Bueno, ¿cómo es la actividad? ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy? No, se va a hacer una inspección ocular, así que estamos esperando a todos los doctores y que lo que pasó aquel día tan triste para todos, ¿no? La mayoría de los imputados es como que lo está despegando de la causa, ¿puede ser? ¿Esa es la sensación que tiene? Hablá con el abogado, por favor, sí. ¿Va siguiendo el juicio? Con el doctor Gavalachi, él está al tanto de las imputaciones. ¿Va siguiendo el juicio, Mar? Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y qué síntesis se hace hasta el momento? Que se aclare todo lo antes posible, por el bien de mi familia y de la gente que me conoce acá en Madrid y que sabe quién soy, que recuerda aquel día. Está todo en la causa, ustedes saben mejor que nosotros qué es lo que pasó. Muchas gracias. Gracias. Fue idea del tribunal, ha pedido una de las partes que se conozca de forma directa cómo es el lugar donde se encontró el langostino. ¿Importa que haya habido cambios en la planta, como se ha dado sabido? Yo entiendo que no, porque hay un respaldo fotográfico y un respaldo de croquis donde está perfectamente acreditado donde se encontró. Digamos que lo que se va a tener ahora conocimiento es el lugar físico en forma directa. ¿Para qué sirvió esta inspección? No, yo no le veo mayor significancia, pero fue una medida que fue autorizada por el tribunal, así que hay que cumplirlo. Uno de los únicos imputados hasta el momento que ingresó, por lo menos que nosotros observamos, es justamente Segundo, que nos dijo que de lo mismo con usted, acerca de cómo ve hasta aquí el juicio, el balance, daría la sensación de que por algunas declaraciones hay gente que lo estaría vulgarmente diciéndolo, despegándolo también de la causa, que no sé cuál es su opinión. Sí, no, yo no creo que es que lo están despegando, es que están diciendo la verdad. Segundo, no tenía nada que ver con el hallazgo de esta sustancia en la planta. Y todas las declaraciones que existieron hasta ahora, todos los testimonios que existieron hasta ahora, han dado cuenta de eso, de que era totalmente ajeno al manejo de la planta, sí se le reconoce la calidad de dueño, de accionista, pero no alguna vinculación con el manejo operativo o el manejo documental, llamemos de la mercadería, del langostino y en particular de la droga allá. Por lo tanto, necesariamente el balance que tengo es positivo, creo que favorece la posición o la situación procesal de Segundo. ¿De los testimonios que se han mencionado, cuál es el que más destaca? ¿Por ahí el de Siohane? No, todos y en el caso de Siohane, que Siohane puede mentir, digamos, porque no estaba en juzguramiento, también ha sido beneficioso porque no ha mencionado ninguna relación con Segundo en cuanto a esta operación.